Esto de lo que seremos testigos nos trasladará a una realidad distinta y veremos suceder cosas que solo imaginamos posibles en las películas. Cuando Ben Hart aparece en el escenario se acerca al jurado del Britain's Got Talent llevando un vaso lleno de pedazos de papel con distintas palabras escritas en ellos. Con un ventilador los papeles empezarán a salir del vaso volando por los aires, uno de ellos se posará sobre el abanico quedando atrapado dentro del vaso. Simon toma el papel y lee su contenido, en él dice Lo que veremos en este momento nos hará cuestionar todo lo que hasta ahora hemos considerado real. Frente a millones de espectadores el papel empezará a transformarse, cambiando de forma gradualmente, sin posibilidad de que esto pueda hacer un efecto digital, porque se realiza frente a un público en vivo, quienes están viendo como el papel va mutando de forma hasta convertirse en un huevo. Dejando en shock al mismísimo Simon Cowell quien no puede creer que lo que ha visto frente suyo pueda ser real. El público estallará maravillado por lo que ha presenciado. Pero esto apenas acaba de empezar, de un bolsillo extrae un avión de papel, se trata de un plano de todo el auditorio en donde están las ubicaciones de cada uno de los espectadores, toma el avión y lo lanza al público. La persona que lo toma es invitada a marcar sin ver con un bolígrafo una posición en el auditorio, para que no exista ninguna duda de complicidad. L-24 es el asiento que ha sido elegido de manera totalmente aleatoria. La joven que ocupa ese asiento es invitada a subir al escenario, en el cual encontramos dos jaulas y una especie de bobina tesla entre las dos estructuras de madera. Ella será encerrada voluntariamente en una de ellas. Mientras el mago sostiene dos cables y se prepara para conectarlos y podemos intuir lo que va a suceder. Una vez realizada la conexión, lo que pensábamos que era una fantasía se ha convertido en realidad. Esta máquina ha conseguido desaparecer a la joven de la jaula. Sin posibilidad de que pueda haber escapado, sencillamente la muchacha ya no está allí. Cuando el mago descubre la segunda jaula, descubrimos lo que ha sucedido. La chica ha sido teletransportada, replicada en esa jaula. Su cara de estupor confirma que ha quedado impactada por lo que esta nueva tecnología ha sido capaz de realizar. Wow, esto fue realmente increíble. R2, no tengo idea de cómo vamos a hacer para resolver esto. Habrá que cambiar entonces la idea de lo que hasta ahora hemos considerado normal. Si tienes alguna pista, este es el momento de decir algo. ¿Una película? Pues si nos ayuda a encontrar la verdad, es el momento de empezar. En el 2006 una película que en español se llamó El Gran Truco, revela muchas cuestiones importantes acerca de los trucos de magia. Una de las ideas más interesantes que se expresan en esta película, es que el espectador, aunque le gustaría conocer el secreto, no lo encuentra, porque en realidad no investiga de verdad, ya que en el fondo quiere ser engañado. Esta película presenta como el acto principal, un truco de teleportación, en el que la bobina de Tesla tiene un protagonismo central. Y nos dejan claro que para este tipo de trucos la respuesta más simple es la correcta, se usa dobles. R2, analicemos las imágenes de la joven en las dos secuencias distintas para identificar las diferencias. Notamos diferencias en el rostro, en el cabello, en el patrón de leopardo de la blusa que lleva puesta, y también en la camiseta que lleva debajo de esta, ya que no aparece una vez que ha sido teletransportada. Lo más probable es que la primera joven siga dentro de la jaula, porque no hemos detectado nada sospechoso como espejos que pudieran ocultarla. Además, las cámaras y el público están observándolo todo desde distintos ángulos. Y el único lugar posible en donde aún debe estar es debajo de la cortina, dentro de algún compartimiento oculto, porque notamos suficiente espacio como para que alguien se oculte allí. Como lo vimos en el truco de Darcy Oak en el que la mujer estuvo oculta en la jaula. Un compartimiento similar debe haber en la otra jaula, y en este la hermana gemela debe estar esperando el momento en que la cortina caiga para salir de su escondite. Los movimientos de la cortina podrían estar delatando el esfuerzo que está haciendo la chica dentro de la jaula, por esconderse antes de que el mago tire abajo el telón. Pero acaso no había sido elegida aleatoriamente? Eso es lo que necesitaban que creyéramos. ¿Acaso vimos realmente que la señora marcara el asiento? Aunque podría estar coludida con el mago. Eso hubiera sido muy complicado, porque el mago lanza el avión de papel y este pudo haber caído en cualquier lugar. Y si el bolígrafo no hubiera tenido tinta, y el papel hubiera sido marcado con la posición previamente, todo hubiera sido una pantomima. Observemos como el mago se asegura de entregar el marcador con la punta hacia abajo. Además, esto explicaría porque se apresura a recogerlo antes de que la mujer lo desdoble. Y veamos también como cuando ella intenta tomar la hoja, el mago rápidamente lo lleva para atrás, haciéndole indicaciones para que ella haga lo mismo. Y para que use el bolígrafo para marcar alguna posición supuestamente aleatoria. Pero si todo ha sido una ilusión, ¿cómo fue posible que un papel se transformara en un huevo, mutando frente a millones de testigos, dejando choqueado al juez más duro de todos los Got Talent? Si descubriéramos que nuestras deducciones están equivocadas, no deberíamos temer evaluar los juicios previos que nos llevaron a esta conclusión errónea, de lo contrario solo estaríamos frente a otra ilusión, entonces hagámoslo. Cuando el mago despliega el ventilador y los papeles empiezan a volar, una cara del abanico está opuesta a la vista del público, entonces el papel con la palabra EG debió estar pegado al abanico desde antes de empezar el truco, esa era la única opción, era un huevo lo que tenía que aparecer. Es por eso que cuando el mago entrega el papel a Simon podemos ver que hay algo más oculto en sus manos, que será lo que intercambiará luego para el proceso de transformación. Este sorprendente artilugio tiene la propiedad de mutar progresivamente, hasta transformarse mágicamente en un huevo. Y si te estás preguntando ¿Qué es lo que oculta? Este sorprendente artilugio mágico es en realidad una cáscara de huevo que ha sido sometido a un proceso químico para ser descalcificada, obteniendo como resultado esta membrana que es la que protege el interior del huevo. Como ven es muy flexible y resistente, además de muy rica en colágeno y otras proteínas, pero lo que nos interesa es que puede ser comprimida de esta manera, para ocultarse fácilmente dentro de una mano. Usaremos este ventilador para hacerla rebotar y gracias al efecto de este movimiento y a las propiedades del colágeno, la membrana puede recuperar su forma original. Como podemos ver la membrana de lejos parece un huevo, pero esta es solo una ilusión, pues si así lo deseamos podemos volverla a comprimir para ocultarla nuevamente, reducirla al tamaño que queramos y nuevamente la hacemos rebotar para restaurar su forma original. Pero este será solo un artilugio que será intercambiado luego por un huevo real. Si quieres saber como fabricar tu propio huevo mágico mutante, ve a mi instagram y allí hay un video instructivo en donde aprenderás a hacerlo, y de paso me sigues. Algunos me envían mensajes pidiéndome que diga algo acerca de lo que está pasando en el mundo, pero todos los temas que hemos tratado sobre todo en los warnings están totalmente relacionados con lo que está pasando, pero para notarlo hay que hacer eso que siempre les recuerdo y ir más allá de las apariencias, porque para enfrentar esta nueva sociedad de actividades virtuales e inteligencia artificial a la que estamos siendo empujados, debemos empezar respondiendo que es aquello en lo que podemos ser superiores a las máquinas para no terminar siendo una más de ellas. Y si aún no lo sabes, te invito a revisar los videos anteriores y esperar los futuros. Por eso les digo siempre, espera muchos más videos. No te olvides de suscribirte en el nuevo canal Filosofoide en donde estarán todos los warnings, también al nuevo canal de Twitch en donde hago transmisiones en vivo y todas mis redes sociales, especialmente Instagram. Ahora si te dejo con estas 4 recomendaciones de video para que puedas seguir viendo el canal. Nos vemos, adiós, apaga, R2, corta la transmisión ahora.